Muy bien alumnos, continuamos con la práctica número 16. En este caso, quiero que desarrollen esta práctica para que se den cuenta de lo que hemos estado trabajando, ¿cierto? Para que puedan observar los operadores aritméticos y operadores de comparación, que vienen a ser todos operadores de Excel, ¿ok? Por ejemplo, ¿para qué quiero que practiquen esto, profesor? Por ejemplo, miren lo que me va a salir aquí. Vamos a desarrollarlo. A ver, voy a poner igual, le hace el F63, siendo mayor o menor, ¿verdad? Y selecciono el valor 2. ¿Está bien? Bien, profesor, ahora, una vez que seleccione eso, le voy a dar Enter. ¿Y qué me va a dar, profesor? Lo siguiente. Miren cómo lo dice, lo dice tal cual está aquí arriba. Por eso le he puesto los comentarios, pero por favor no copien y peen. Quiero que lo hagan uno por uno y de ahí desplieguen, ¿ya? Para que aprendan qué es lo que están haciendo. Listo. ¿Por qué me sale verdadero? Porque no son iguales. ¿Cuándo va a salir este falso? Cuando son iguales. Mira, ¿ves? Verdadero me dice cuando no son iguales. Falso es cuando son iguales. Me dejo entender, ¿cierto? Bien. Esto quiero, por favor, que lo desarrollen. Recuerden, el signo potencial al 94. Asterisco, utilicen el teclado numérico de la mano derecha de su teclado, ¿ok? Bien. Aquí me está diciendo operadores de texto. Por ejemplo, chip 6. ¿Cómo hay un chip 6 aquí? Es de concatenar. Ahora lo van a ver más adelante. Por ejemplo, acá. Perdón. Aquí, unir o concatenar. Chip 6. Selecciona así. Igual. La celda donde dice sistemas. ¿Por qué selecciona eso, profesor? Porque yo quiero que me aparezca sistemas 255A en esta celda que estoy haciendo aquí. La que voy a hacer aquí. En este resultado. Quiero que me aparezca sistemas 255A. Abajo que me aparezca producción 256A. Logística 250B. ¿Me dejo entender? Entonces, vamos a unir. Igual. Sistemas. Chip 6. Con el teclado teórico. La tecla chip y el número 6. Teclado teórico. Símbolo de unir. ¿Sí? Código. Chip 6. Y selecciono la categoría. ¿Ok? Ahí nomás. Ahora le doy Enter. Es como una cadena. Lo acaba de unir. Ya está. ¿Me dejo entender? Ahí está todavía la fórmula. Aquí arriba escrita. Ahora despliego. A ver. Voy a ponerlo más pequeño. No tanto. Ya está. Ahora despliego. Y ya está todo. ¿Me dejo entender? Miren. Pueden observar. Sistemas. 255A. Producción. 255. 256A. Logística. 250B. Y 20210C. ¿Me dejo entender? Ahora. Vamos a resolver esto también. En prioridad. ¿Sí? Está. Están los operadores de S. Su prioridad. O sea. Cómo hacer. El orden. ¿Cierto? El orden del operador. Recuerden que hace un momento en la práctica 15. Vimos la prioridad. De poner. Entre paréntesis. ¿Cierto? Ahí están los orden. El orden. ¿Ok? Por favor. Visualicen esto. Para que puedan entender. De lo que hemos visto hace un momento. ¿Ok? Bien. En el ejercicio 1. Van a resolver. Con los comentarios que están aquí. Por ejemplo. Dice. Presionitario por la cantidad. Presionitario por la cantidad. Te está diciendo todavía con asterisco. Te está dando la indicación. Con todas las prácticas que hemos hecho. Ya tú puedes resolver esto solo. ¿Ok? Esta es una práctica calificada. Y hace que elije el 18%. Pero como es una práctica. Yo le he puesto. El 19%. Ciento. Igualito en el ejercicio 2. Te está dando. Las indicaciones de lo que tienes que hacer. ¿Ok? En el ejercicio 3. Recuerden que es práctica calificada. En el ejercicio 3. Vamos a ver. Ahora. Otra forma de concatenar. ¿Se acuerdan que vimos este signo hace un momento? ¿Sí? Que era de unir. Ahora vamos a concatenar. Ponemos aquí. ¿Para qué profesor? Para que me aparezca lo que está aquí. Lo que estoy seleccionando. C. 145 Pérez. 28. Flechita A. ¿Cómo va a ser eso? Para ser fácil. Igual. Ponemos. Concatenar. Concatenar. Es cuando son varias celdas. ¿Cierto? Texto 1. Texto 2. Y punto suspensivo. Yo selecciono el código. Punto y coma. El apellido. Punto y coma. La edad. Punto y coma. Y la categoría. ¿Cierto? Si yo lo hago así. Me va a faltar algo. Claro profesor. Exactamente. Te falta la flechita. Mire. Le doy Enter. Me sale de esta forma. Me falta la flechita profesor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos a volverlo a hacer. Para que me puedan entender. ¿Ok? Igual. Concatenar. Une varios elementos de texto. En uno solo. No lo olviden. ¿Ok? Lo bonito del Excel. Es que te da el concepto. Y bien inicias. Escribiendo la función. Antes de abrir el paréntesis. Pones ahí. Y te sale el concepto. Une varios elementos de texto. En uno solo. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Igual concatenar. Código. Punto y coma. Apellido. Punto y coma. Edad. Punto y coma. Y entre comillas. Abro comillas. ¿Por qué entre comillas profesor? Entre comillas. Voy a poner la flechita. Miren. Pongo guión, guión. Y el signo. Perdón. Mayor o menor. ¿No? Signo mayor. Ya está. Ahora sí. Cierro la comilla. Punto y coma. Y selecciono la categoría. Ah, profesor. Usted ha puesto en la comilla. Entre comillas. Esa flechita. Exacto. Yo puedo poner entre comillas lo que yo desee. Miren. Ya está. ¿Ven? Fácil o no. Ya están todos iguales. ¿Cierto? ¿Ven? ¿Sencillo? ¿Sí? Ahora. Por ejemplo. Si yo quiero que en vez de la flechita. Hay otra cosa. Por ejemplo. Ahí. Un espacio. ¿Ya? Un espacio. Creo que ahí. Les borro esto. Perdón. Abro comillas. Barra espaciadora. Miren. Estoy dejando un espacio. Una barra espaciadora. Entre las comillas. Un espacio en blanco. ¿Ok? Barra espaciadora. Un espacio en blanco. Se dan cuenta que. Está lejos. La. La. El 8 está. Eh. Con una barra espaciadora. De la. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque entre comillas. Le puse una barra espaciadora. Ahora. Si le pongo más. Mira. ¿Ves? Yo puedo colocar lo que yo desee. Espacios en blanco. O escribir lo que yo desee. ¿Está bien? Ahora. Esto tiene que quedar así. En el siguiente. Vamos a hacer uno más grande. Para que. Este lo voy a hacer yo. Para que ustedes puedan. Resolver lo demás. ¿Está bien? Bien. Aquí por ejemplo. Este. Me está diciendo. Si desea concatenar. La. Se desea. Se desea concatenar. La ciudad. El día. El mes. Y el año. De la siguiente forma. Lima. Coma. 28 de junio. Del 2008. Oh. Pero eso no hay coma. Y no hay del. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos estado haciendo todo el rato. Hace un momento. ¿Ok? Todo sencillo. Igual. Concatenar. Abro paréntesis. Texto 1. Texto 2. Exacto. Primero. Punto y coma. Selecciono el día. Pero no profesor. Antes hay una coma. Ah. Verdad. Exacto. Abro comillas. Pego la coma. Coma. Barra espaciadora. Porque después la coma hay un espacio. Cierro comillas. ¿Se han dado cuenta de lo que he hecho? ¿No? Punto y coma. He abierto comillas. La coma seguida. Una barra espaciadora. Cierro comillas. Ok. Cierro comillas. Punto y coma. Ahora. ¿Qué me dice? El día. Si yo lo dejo ahí. Miren. Ahí lo cierro. Miren cómo va a salir. Ah. ¿Salió o no? Me dejó entender. ¿Ven? ¿Vieron? Bien. Vamos a continuar. Ok profesor. Continúe. Listo. Punto y coma. 28. Pero falta de. Coma. Abro comillas. Barra espaciadora. Perdón. Abro comillas. Barra espaciadora. De. Barra espaciadora. Cierro comillas. ¿Por qué barra espaciadora profesor? Porque. De está separado de 28 y de junio. ¿Cierto? Bien. Punto y coma. Se le hicieron junio. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Me dice del. Punto y coma. Abro comillas. Barra espaciadora. De. Barra espaciadora. Cierro comillas. Punto y coma. Y selecciono. El año. ¿Ven? ¿Me dejó entender? ¿Por qué le he puesto otra vez ese espacio profesor acá? Porque del está separado de junio de 2008. ¿Está bien? Cierro paréntesis. Y listo. Terminamos con esto. ¿Se dan cuenta? Desplegamos. Y le dan cualquier color parecido. ¿No? Cualquier color que se parezca. No necesariamente tiene que ser el mismo. ¿Cierto? Bien. Ya está. ¿Fácil o no? Bien chicos. Entonces queda. La tarea. La práctica calificada. ¿Ok? Por favor la resuelven. ¿Sí?